¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Da gusto hacer caras nuevas por aquí Eh, Ford pregunta por ti Yo que tú no la hacía, espera Me alegro de que Has demostrado Además, baja a ver Ven a verme después ¡Gracias! ¿Quién sabe? Igual vemos a Les Da gusto ver caras nuevas por aquí Has hecho un gran trabajo ¡Gracias!